Más del Social TV Show, el daño ya está hecho. La justicia permite la publicación de las explosivas memorias de Bolton a pesar de las maniobras de Trump y la Casa Blanca. El presidente Trump expresa dudas respecto a Guaidó y sugiere un insólito giro en su política con Venezuela. Ana Wintour, la reina de la moda, enfrenta acusaciones de racismo y de una frialdad tan imponente como su poder en la industria. Rompen candados, roban boas, serpientes y otros animales en un parque de Bonita Spring. Encuesta musical de la semana y un paseo por el Palacio de la Alhambra en Granada. Ahora podrás encontrar más contenido del Social TV Show si te suscribes en www.sanchezgras.com. También puedes encontrar nuestros videos en mi canal de YouTube, Jorge Luis Sánchez Gras. Este, este es el Social TV Show, donde ser buenos es más importante que ser importantes. Y bueno, tal cual como lo habíamos anunciado, el libro iba a salir, el libro se va a ver, el libro se va a compartir, hay muchas descargas, mucho esfuerzo por parte de la Casa Blanca, pero no puede ser, no puede ser, porque este es un país de leyes, no se puede violar la libertad de expresión. Él tiene derecho a publicar el libro y nosotros tenemos derecho a cuestionarlo, a difundirlo o no, ¿ok? Pero me encantó la determinación del juez y de la corte, como por encima de la verdad y la justicia, se le dice al hombre lo que lleva, yo lo voy a citar porque es extraordinario, se le dice exactamente que el acusado Bolton ha jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos y podría haber expuesto su país a daños, pero se ha expuesto a sí mismo a una responsabilidad civil y eventualmente a una responsabilidad penal. O sea, señor Bolton, este juez que hoy le dice que sí, que va a circular su libro, podría ser el mismo que lo mande para la cárcel inmediatamente después que circule. Hay que esperar que el libro circule y exista para determinar el alcance que para la seguridad nacional de los Estados Unidos podría tener el hecho de la difusión de su libro. Hay que esperar que circule para poderlo ver si tiene grandes complicaciones para la seguridad nacional, pues nos vemos en las cortes. Pero esperen un momento, quizás el halcón quiso armar revuelo, el halcón está rabioso desde el día en el que Trump le cortó las alas. Y podría ser una gran estrategia de publicidad para vender el libro el hecho de inferir desde la mirada del propio Bolton que se están rozando con elementos que podrían poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. A lo mejor ni siquiera el libro llega a ello, pero con este gran titular, con esta gran idea, con este gran revuelo, todo este escándalo es una promoción extraordinaria para el libro. Ya saben ustedes, no hay nada tan exquisito como el sabor de lo prohibido, si el libro está en ese límite, le estamos haciendo una gran promoción, como se la hemos hecho nosotros mismos en este programa, que al final uno quiere ver si es verdad o no lo que Bolton dice en el libro. Hay una presunta declaración de Bolton, hablando de Donald Trump, que Donald Trump le ha desarmado a Bolton en una entrevista que le ha concedido a otra publicación. Bolton dijo que Trump estaba un poco dudoso sobre el tema Guaidó. ¿Quién que es no tiene dudas de Guaidó? Todos, 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 todos hemos dudado en algún momento. De hecho el desempeño de Guaidó ha sido ruidoso, pasivo, tenue, inconexo. Ustedes recuerdan la gran campaña, el gran movimiento que se armó en este país en apoyo a Guaidó como presidente interino. Ustedes recuerdan que los Estados Unidos y más de 60 países en el mundo han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Mi pregunta es, ¿y para qué ha servido eso? Guaidó interino con gabinete y representantes en el mundo. Maduro ilegal con gabinete y representantes moviéndose por el mundo. Una asamblea constituyente luchando contra los designios de la asamblea nacional que eligió el pueblo. La nacional dice sí, la constituyente con poderes por encima de la nacional dice no. No, todo el mundo se tiró a las calles, hubo revueltas, no queremos a Maduro, hay hambre, hay dificultades, hay problemas, hay calamidades, pero ahí está Maduro. El resultado es que todo lo que se ha hecho no ha resuelto. Y Aratrón revela que Guaidó no es tan de su confianza por la ejecutoría que ha tenido en este tiempo. Que él nunca le pareció que fuera como el gallo para enfrentar el problema. Bueno, el gallo ha cantado, pero no tiene una voz como para ponerlo en escena todo el tiempo. Y lo ha demostrado los hechos. Se ha movido de una manera, no ha tenido resultados. Y ahora, Trump tira una estrategia, anuncia una idea y desarma también la exclusividad que está queriendo vender como gran secreto Bolton. Que viene y dice, no, delante de mí él dijo, y ahora yo voy a contarte para que el libro me compres. Es que, no, no, papi, no tienen que comprar el libro. Yo estoy dispuesto a negociar con Maduro. Se acabó, no hay que comprar el libro para eso. Porque el problema no se ha resuelto. Y dejó entrever que está dispuesto a reunirse con él para que Maduro ceda el poder de una manera pacífica y se encuentre otro camino en Venezuela. Que tiene sus dudas sobre Guaidó, lo ha dicho literalmente el presidente Trump. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? Habrá que esperar. Maduro ha dicho más de una vez que está dispuesto a conversar con el gobierno de los Estados Unidos con el que ha perdido la comunicación hace un largo tiempo. Y él sabe que la promesa de un deseo de hablar con Trump, de un diálogo, es un tiempo que él está ganando en un año en el que quiere impulsar elecciones parlamentarias. que al poderlas ganar con esos manejos que ya conocemos, podría permitirle la recuperación de la Asamblea Nacional bajo el mandato chavista. Y entonces ya Guaidó, ¿quién es Guaidó? Lo desaparecerían del mapa constitucionalmente dentro de Venezuela. Habría que esperar a ver este nivel de diálogo. Ya ha conversado con Kim Jong-un, no va a poder hablar con Maduro. O sea, hay un nivel de plática que puede permitir estabilizar esta situación. Así van las cosas con lo de la venta del libro. Y en el mundo de la moda, una de las voces más férreas, la dictadora de la moda, que es esta señora, Anna Wintour, las grandes revistas, los grandes editoriales, ella es quien dice lo que se usa en el mundo. Ella se divierte, como se divierte ella, dándole la portada, ahí, ahí, y ahí, a la esposa del expresidente Obama. Esa es la portada que ella quiere, porque es la agenda que mueve. No, Melania, que haga la cola, si quiere portada. Pero esta mujer, que ha potenciado tanto este interés, se le ha virado todo al revés. Y ahora, a pesar de ella potenciar todos estos temas, está siendo acusada de racismo. Una mujer que lleva una vida entera dictando los editoriales de moda, decidiendo lo que va en BOU o no va. Y ahora, la misma arma que ella ha usado para mantenerse férrea y firme en el poder absoluto, se le vira al revés. ¿Qué les parece? Es como un reinado que está a punto de descabezarse. Ya la gente comienza a encontrar que se quedó antigua, que eso no sirve para nada. Y bueno, hay una investigación abierta, muy férrea, la tienen contra las cuerdas, se espera que en cualquier momento ella tenga que tomar una decisión definitiva o la tomen por ella. entre tanto, unos que tomaron una definición bien loca, fueron quienes fueron a robar a un parque en Bonita Springs, boas, pitones, lo que nosotros llamamos jicotea rusa, que son como rubias, de color amarillo, miren eso, todo eso se lo robaron. Nadie sabe, nadie vio nada. Una cuidadora del parque echando una caminata por el lugar encontró unos candados rotos en el camino. Y si estos candados de dónde serán y descubrió que los candados ya no estaban cumpliendo su cometido porque las aulas habían sido violentadas y todos estos animales se los habían robado. ¿Y esto para qué es? ¿Para cura del coronavirus? 305-204-2469 Este es el Social TV Show. Tengo ganadores del Café Mayorga que lo han recibido en sus casas y me han mandado sus mensajes. Buenas tardes. ¿Quiénes son? Hola. Buenos días. Mi nombre es Rubén de la Torre. Sánchez Herán, muchas gracias por el café y por su programa y quisiera que siguieran insistiendo en el lío de los 12 millones de gente que no hemos cobrado y cheque todavía. Muchas gracias. Estrella, Fajare. Usted no prometió que a las personas mayores nos iban a enseñar cómo andar con el teléfono porque yo no sé ni entrar ni buscar un mensaje. Ajá. Espero la respuesta. Amén. Sánchez, le doy muchas gracias por el cafecito. Me gusta mucho su programa. Muchas bendiciones. Siga adelante que tiene muy buen programa, muy bonito, muy ameno. Nos informa mucho. Muchísimas gracias, bendiciones a todo el equipo del programa y en especial a usted, Miriam Lima. Gracias, gracias por estar esperando su café en casa. Tengo un número que no debes olvidar, el 786-270-0569. Este 2020, la ciudad de Jallalía, bueno, pues tendrá un mes especial, el mes de julio, el mes de celebraciones memorables. La ciudad de Jallalía te invita a celebrar la independencia de los Estados Unidos completamente patrocinada por Cano Health, 786-270-0569. Cano Health te invita a celebrar los cumpleaños del mes de julio, también junto a la ciudad de Jallalía. Llama a nuestro número, regístrate, vamos a escoger un grupo de cumpleañeros, participe y gana para que formes parte de una caravana que va a contribuir con el festejo de tu cumpleaños. Si cumples año en julio, 786-270-0569. Vamos a anunciar los ganadores durante una transmisión en vivo por la celebración del 4 de julio en Jallalía. Será una transmisión virtual que podrás encontrar por televisión y en las redes sociales. Los ganadores tienen garantizado su festejo en este mes de julio porque va por nosotros, va por Cano Health. Incríbete, 786-270-0569. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!